Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y a mirarte de cordel Que ya todo lo encontré Tu mano, mi mano De todo Escapamos juntos De sol caer ¡Vamos, Pedro! Eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Ese enfermizo Saber que no quisiera Pensarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia ¡Asencia, asencia! ¡Asencia, a mí! ¡A que focalizo! Estoy pensando a ti ¡No! Estoy pensando no A Pedro, a Pedro Ya come, baby ¡Adiós, mis caras con Pedro! ¡Vamos a la playa! ¡Vacúrate el alma! ¡Tierra la pantalla! ¡Abre la medalla! ¡Todo el mar Caribe! ¡Viendo tu cintura! ¡Tú le competen! ¡Veremos que a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pedro Capo! ¡Vamos a la playa! ¡Live! ¡In Mashup! ¡With Pedro! ¡Adiós, Pedro Capo! ¡Gracias! ¡Gracias, Pedro! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!